Prender muchas lecciones, cada semana, cada mes, son lecciones que te harán abrir los ojos, lecciones que te dolerán, pero que sabrás que al final, que eran más que necesarias para progresar y para caminar hacia adelante. Quizás retengas tus emociones más de la cuenta, sobre todo en el amor, y está bien que lo hagas, a menos hasta donde tengas la seguridad de quién es la persona que tienes frente de ti. No hay que darlo todo en tan poco tiempo, ya no quiere ser así, ahora vas a dar pequeñas dosis de ti, paso a paso, poco a poquito, suave, suavecito, como dijera la canción, y hasta que al final sepas que todo merece la pena darlo. Si tienes un objetivo a largo plazo, lo mejor es que vayas por él, pero si encuentras de repente modificando ese objetivo, no te lamentes ni pienses que nada sale como quieres. En realidad, es algo que no es para ti, y si en este 2018 nada va a atarte, no quieres que así sea, ni un amor, ni un trabajo, ni siquiera tus objetivos. Desde hace unos años, Urano estaba en tu primer casa, y eso significa que desde el 2011 tu vida precisamente no había sido un camino de rosas. Los tsunamis emocionales habían estado a la orden del día y los desórdenes mentales también. Te habías planteado ahí, por ahí, situaciones que no eran como las buenas con tu vida, que eran tu misión y que no encontraba la respuesta rápida que tú hundías más y más, pero las cosas cambiarán en este 2018. Urano se traslada de constelación y eso significa que llega innovación a tu vida, Aries. Y sobre todo también rebelión. Te haces más fuerte, te haces más grande y te haces imparable. A mediados del año, bajan tus niveles de energía drásticamente, pero no veas algo así como un error o como un fallo. O vas a odiar desacelerar, pero también es necesario tomarse un respiro y un descanso de vez en cuando. Así que cuando esto suceda, aprovecha y tómate unas merecidas vacaciones, arma el plan y recuerda que en esta temporada lo mejor que puedes hacer es relajarte, rejuvenecer un poco y no hacer nada. Ese será tu patrón del año para siempre, volver con más fuerza. Este año es tuyo, no del resto. Así que hay que darle prioridad al amor, sí está bien, pero dártela a ti primero. Estará ya mucho mejor, no olvides este consejo que te estoy dando. Así es que feliz 2018. La verdad es un momento bastante, bastante bueno. En la cuestión económica, mi queridísimo Aries, no lo podemos negar. El primer trimestre del año será complicado, habrá gazos que no tienes previstos y eso te va a quitar el equilibrio. La situación mejora la segunda parte del año como la llegada de un regalo sorpresa. Así es que vete preparando, mi queridísimo Aries, para que tengas todo listo para esos regalos que te va a estar dando el universo. Así es que, pues ahí tienen, mi queridísimo Aries. Vámonos con este signo poderoso, signo de tierra, que es el signo de Tauro. Llega el 2018, mi queridísimo Tauro, y tienes un brillo especial, una ilusión fuerte por cambiar las situaciones que no eran muy buenas en tu vida. O sea, quieres hacer algo nuevo para cambiar tus planes, para cambiar esta vida que no es como la mejor que has tenido o los mejores momentos que has tenido. Este 2017 te ha pegado muy fuerte. Y si eres soltero, puedes que te empieces a convencer de que hay más de una persona a la que quizás este año abra las puertas a tu corazón. En el fondo te han hecho un poco duro, pero también, por otro lado, has tenido miedos a dejar entrar a tu vida a esas personas con las que no estás seguro del todo. Has pasado por muchas cosas, nadie puede negarlo, pero también te mereces darte una oportunidad. Te mereces ser feliz y te quieres de verdad. Y no siempre tener que estar pensando en el daño que puedan llegar a hacerte. Vamos a tener cuidado, porque el romance puede que llegue a un lugar menos inesperado y con la persona más inesperada. Pero créeme, será bonito, muy bonito, así es que vamos a relajarnos. Vamos a fluir con este año. Y si tienes pareja, probablemente llegue una época de estabilidad necesaria. Está bien que des segundas o terceras oportunidades, si eso es lo que tú deseas y lo que el cuerpo te pide, pero hazlo con cabeza. Hazlo con conciencia, hazlo con frialdad y sobre todo sabiendo que si realmente has llegado hasta ese punto es por algo. Si has llegado a dar esa oportunidad es para que los demás se pongan pilas y enmienden los errores. Las relaciones serán muchísimo más profundas que hacia finales del año. Ahí será cuando en realidad te abras del todo. Cuando veas claro lo que tienes a tu alrededor, cuando apuestes a lo que está sucediendo y mientras tanto vamos a disfrutar un poco y no te ates demasiado. Da libertad y toma libertad. Estás soltero o en pareja, las cosas al final irán como tú quieres, pero por favor, por los medios, pon los medios para hacerlo. Es probable que tengas un negocio en mente o un proyecto que empezarás este año y es probable que sea un proyecto grande. Así que no esperes que te harás rico en el primer mes. Hay que ponerlo en claro y poner las cosas y los pies sobre la tierra. Vamos a trabajar duro porque hay futuro, Tauro, y no desistas a la primera de cambio. Hay expansión y crecimiento personal. Recuerden que Saturno está en muy buen momento en tu signo zodiacal, así es que vas a tener expansión de todo. Vamos a trabajar en este sentido y pues bueno, no vamos a tener miedo de buscar o de encontrar oportunidades profesionales fuera en el extranjero. Solo asegúrate de hacer lo que quieres y de pelear por lo que realmente te gusta. Da igual si es aquí o en China, pero que sea algo que te motive cada mañana, que te haga levantarte con una sonrisa, que te haga sentir que estás haciendo lo que en realidad quieres, una vez en la vida hay que hacerlo, métete eso en la cabeza. De hecho, el 2018 verás como gran parte de las cosas que hagas las harás bajo ese lema y lleva mucha, mucha razón. Hay que hacer, Tauro, salir de esta zona de confort. No tengas miedo a lo que pueda pasar. Probar, sentir, amar, salir. Es decir, quizá es el primer paso, muchas veces te va a costar, pero después del todo irá rodando. Siempre pasa, por favor, confía en ti, en tus posibilidades. Confía en lo que vales en este 2018, que es tuyo. Espera sorpresas y muchos cambios innovadores y espéralos cuando menos lo esperes. Por encima de todo, no tengas miedo a dejarte llevar a salir de lo cómodo o de lo estable que estás y vas a darte cuenta de lo que tiene preparado la vida para ti. Durante los eclipses del 2018, en enero 31 y 15 de febrero, el 13 de julio y 27 de julio y el 11 de agosto, vas a tener que lidiar con algunos altibajos que van a ir apareciendo. Solo son pruebas para hacerte más fuerte. No te quejes ni te lamentes. Sacúdete de las caídas y sigue caminando. Y demuestra a todos quién eres. Marca esa diferencia que bien sabes hacer. Marca esas fechas en tu calendario como puntos de control. Y si la basura se acumula, hay que sacarla. Qué mejor que esos días para hacer un antes y un después de todo. Vamos a desechar. Y recuerda que este 2018 está hecho para ti, Tauro. No te compliques la existencia con estupideces, ¿ok? No te compliques la vida con nada ni con nadie. Y en cuestión económica, pues tendrás un año bastante, bastante revuelto. Justo cuando pienses que las cosas no pueden ir peor en tu trabajo. Pues bueno, verás cómo las cosas se acomodan a tu favor. Este será un año de retos para ti. Ahorra así, ante las adversidades tendrás una mejor cara. Así es que ten eso en mente para que estés tranqui, tranquilito. Así es que vámonos con nuestro siguiente signo, que es el signo de aire. Signo fuerte, el mejor, yo creo, por así decirlo, el signo de Géminis. Así es que Geminianos del Zodíaco, Geminianos. Para este 2018, en realidad, vamos a tener mucha, mucha fuerza. Una vida nueva, sensaciones nuevas, emociones nuevas. Así es que si están solteros, la verdad va a estar bueno, ¿eh? Todo nuevo. Así que vamos a preparar para una gran transformación. Vamos a prepararnos para hacer cosas nuevas, para que algo grande llegue y cambie nuestra vida. Y posiblemente para siempre. Así es que, pues, hay cosas interesantes. Vamos a empezar a cuidarnos mucho, más de lo que hacíamos. Vamos a darnos a prioridad que te has prometido a ti mismo que este año es tu año. Y que aunque los altibajos puedan aparecer, la felicidad es la que va a acabar reinando por todo lo alto. Ahorrarás tiempo para ti. Empezarás a desechar y no tomarás los problemas tan en serio. Haz un esfuerzo, Geminis. Haz un esfuerzo en todo el año que entra para nutrir tu mente, tu cuerpo, tu alma de experiencias nuevas, de conocimientos nuevos, de cosas que merecen la pena. Es bueno que te estabilices un poco más y que te centres en buscar algo que te guste y, sobre todo, mantenerlo. Quizás estés pensando en cambiar de trabajo, de planes o de estudios. Está bien. Puedes probar a hacerlo, pero valora lo que puedes perder y ganar. No te lances como si no hubiera un mañana porque las cosas pueden llegar a cambiar muchísimo. Ponte rutina y metas y recuerda que es tu año un año espectacular. Eso te dará la seguridad que necesitas para planificar tu próximo movimiento, tus viajes y tus ansias de conocer el mundo. Durante estos últimos tres años, las cosas en el amor no han sido de los más felices. En las relaciones, los planes estaban alineados de tal forma que has tenido más de un disgusto fuerte. Has tenido que aprender a perdonar a los demás, has tenido que aprender a perdonarte a ti mismo y a caer, a dar segundas y terceras oportunidades, a conocer un poco más Géminis y a convivir con tus ataques de ansiedad y de histeria cuando no entiendes por qué se trata de esa manera que no te mereces. Pero la suerte está a punto de cambiar en esto. Vas a comprometerte, vas a asociarte y quizás de por vida con alguien muy especial que te hará sentir cosas que nunca has sentido. Vas a hacer, va a haber algo que te diga que esta vez sí, que ahora es el momento para empezar algo que realmente merezca la pena. No trates de parar de lo inevitable. No tengas miedo de intentarlo una vez más. Si algo se hace con el corazón, se hace de verdad. El amor está en el aire este 2018 y no vas a volar más tiempo solo. Porque aunque no lo estés, así lo sientes. Eso va a acabar, Géminis. Desde enero vas a querer cambiar las cosas y lo harás poco a poco, despacio, pero esta vez no hay freno, lo tienes claro. Esta vez no hay marcha atrás y cuando digas algo lo harás. Como sea, aunque de la forma que sea. Hay una transformación radical a la vista y en el fondo estás deseando hacerla, aunque por dentro te tiemblen las piernas. No digas no a nada ahora. Al menos date la oportunidad de pensarlo una vez, date la oportunidad de tratar de ser feliz, de cambiar lo que ya sabes que no funciona, que por algo te motiva. Tienes una luz especial que te guía y ahora más que nunca haz caso a tus instintos, haz caso a tus corazonadas, haz caso a esa guía que te están dando. Vamos a explorar nuestro mundo emocional, vamos a analizarnos, Géminis, y dejar ese lado perverso que a veces supera al más soleado de nuestro lado. Pero también recuerda que no hay luz sin oscuridad. Llega un periodo de inmenso crecimiento y nos vamos a dejar llevar sobre nuestras emociones positivas y negativas que fluyan. Vamos a ser claros y pedimos lo mismo del resto, fuera de los malos entendidos. Y no te olvides de los eclipses de este 31 de enero, 15 de febrero, 13 de julio, 27 de julio, 11 de agosto de este 2018. Que vamos a poner estas fechas importantes en un calendario para poder hacer un balance de lo que va a pasar. Ok, cerca de estas fechas notarás que hay un cambio abrupto en las revelaciones de información muy fuertes, pero no te agobies más de la cuenta. Aunque pueda quedarte en shock por algo que no esperabas, los eclipses solo están acelerándolo inevitable porque la verdad tarde o temprano siempre la verdad será revelada. Así es que feliz 2018 para ti Géminis, recuerda que estás en un buen año, así es que pues hay que aprovecharlo al máximo. Así es que, y para en la cuestión económica, la primavera traerá consigo gastos que no esperabas. Esto te sacará de tu punto de equilibrio, pero no te preocupes, las cosas mejorarán en el otoño donde se aspecta una compra grande por parte tuya. Una compra, igual una inversión, una inversión bastante buena que eso va a ayudar para que tú, pues obviamente te desarrolles como otra persona. Así es que, vamos a aprovechar estos movimientos. Para los cáncer, cáncer este 2018 a veces encontrarte con situaciones desagradables te pone un poco tenso. De hecho, muchas veces cuando algo te agobie o te atormenta, en vez de plantarle cara, de ponerle o así tomar el toro por los cuernos, escapas. Es más fácil, ¿no? Pero este 2018 será un año diferente y no querrás darle espalda a lo que sabes que puede hacerte daño. Al revés, te vas a enfrentar a ello de frente sin miedos y empezarás a tomar decisiones que sean buenas para ti. De una vez por todas llega un año.